De Europa ets el campeón Barça, Barça, Barça De Europa ets el campeón Barça, 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 Barça De Europa ets el campeón Hola Mexicators y bienvenidos a este canal con humildad y valores Pues bien, antes de empezar, como siempre, quiero decir dos cosas Primero, la primera, dar las gracias a los dos nuevos suscriptores que tengo Con lo cual ya sumamos 18 Mexicators Y bueno, esto hace que cada vez tenga más ganas de ir subiendo más vídeos Y que poco a poco la familia siga creciendo Y bueno, que podamos ir interactuando y tal Y luego, de segundo, también quisiera agradecer a Bueno, la gran acogida que ha tenido mi último vídeo Con 70 reproducciones que llevamos ya Sobre Racketits Aquí arriba os dejo el enlace para que, por si no lo habéis visto, para que lo podáis ver Y también invitaros a que suscribáis Porque, como he dicho antes Muchos de los que ven mis vídeos no están suscritos Y bueno, es gratis No os va a dar una umbolla ni nada por el estilo Así que os invito a suscribiros y activar la campanita de notificaciones Tal que Youtube os avise cuando suba algún vídeo Eso claro está Si les da la gana Y pues bueno, vamos a entrar ya en paena Vamos a hacer el vídeo de hoy Y hoy va a ser sobre si merece la pena que el Barça gane la Copa del Rey Que se va a disputar mañana Contra el Valencia Pues bien, en estos días he estado leyendo mucho en Twitter Muchos Twitteros, muchos culés Algunos de ellos con cuentas importantes Por ejemplo, Saving y otras cuentas más Esta es la primera que se me ha ocurrido Ahora mismo que me viene a la cabeza Pues que dicen que ojalá que el Barça pierda mañana la Copa del Rey Para que así Ernesto Valverde acabe saliendo del Barça Y bueno, ¿qué es lo que tengo que opinar yo? ¿Qué opino yo sobre esto? Sinceramente, igualmente Aunque el Barça pierda la Copa del Rey A no ser que salga humillado Ernesto Valverde no se va a acabar yendo del Barça Y mucho menos cuando a Bartomeu le quedan dos años de contrato Tiene un entrenador que de momento ya le ha dado tres títulos Dos de Liga y una Copa del Rey Pese a los dos fracasos en Champions Pues dudo mucho que eche a el entrenador que le está dando títulos Aunque eso sí Como he dicho en otros vídeos Y como dice mucha gente También el juego del Barça es una pena Y no voy a ser el estilo del Barça Y es un estilo resultadista Que aburre Que hasta te hace dormir y todo Bueno, que a mí me ha hecho dormir Un montón de veces Como a otros tantos otros ¿Qué opino yo sobre eso? Sobre si el Barça debe ganar o no ganar la Copa del Rey Bueno, a ver, sí Bien es cierto que no estoy contento Con lo que está haciendo Ernesto Valverde Con el juego que está desplegando el Barça Que no confíe en los canteranos Que por cierto tenía que haber sacado un vídeo Le tenía que haber sacado ayer o hoy Pero ya que me ha dado la Copa del Rey Y veo, he visto muchos comentarios de este tipo Pues he querido sacar este vídeo Pues yo opino, en mi opinión Que yo quiero que el Barça gane la Copa del Rey ¿Por qué motivo? Porque un título siempre es bienvenido Y pese a que en estos dos años El Barça haya fracasado en Champions No significa que las temporadas hayan sido desastrosas Bien es cierto Que la Champions es un título con mucho prestigio Que te da mucho dinero Y etcétera, etcétera Pero ganar un doblete es complicado Y el Barça ya lleva unos cuantos Creo que lleva seis Si gana este sería en seis o siete Y eso es muy complicado Cosa que el Madrid y otros tantos equipos No han conseguido dobletes Y menos tripletes Así que, pese a todo esto De que esta temporada El juego del equipo Haya dejado mucho que desear Muchas veces en nuestro barrio De que haya planteado los partidos De forma cagona Y a defenderse Y a ser resultadista Contar siempre con los mismos jugadores No dar oportunidades a los jóvenes Y etcétera Esta temporada igualmente Será una temporada buena No espectacular Porque espectacular hubiera sido Si el Barça hubiera ganado la Champions Pero, al fin y a cuentas Un culé, un culé de verdad Un culé que ama al Barça Que lo sigue desde hace muchos años Nunca, aunque quiera echar a un entrenador Va a decir que quiere Que el Barça pierda una final Que opte a ganar un título Para que echen a un entrenador Ya pasó también la época Si no me equivoco de Van Gaal También pasó en esa época En la cual mucha gente decía Que se fuera Y bueno, ya sabes Finalmente lo que acabó pasando Pero yo no creo que Sinceramente Que aunque el Barça pierda La final de la Copa de Reyes mañana A no ser que haya Que haga un ridículo histórico Yo que sé Pongámosle un 4-0 Un 3-0 Un 5-0 Un baño absoluto de Valencia Dudo mucho que Valverde Salga del club Y aún ganándola Que ojalá la gane Yo creo que la gane Valverde yo creo que va a continuar Los dos años que restan De esta directiva Y son los dos años Bueno, uno más Otro opcional De Ernesto Valverde A no ser que Él dé la sorpresa Y venga mañana Después del partido Diciendo Que dimite como entrenador Y que ya se busquen a otra persona Para el año que viene Bien es cierto Que como en todo club Siempre hay gente Que es resultadista Lo que quieren es ganar Ganar y ganar Es lo que pasa con Valverde Que solo le interesa ganar El juego le da igual Aunque él diga Que no han perdido la esencia Que si no juegan Da igual Pues como habéis podido ver Y los que hemos visto La época Cuifista De Johan Cuif O Luis Enrique O Guardiola O Tito Villanova Por ejemplo Pues hemos visto Que el estilo de Valverde En realidad No es lo que él Dice que es Es un estilo Muy diferente Más defensivo Con toque Eso sí Pero no es lo mismo Que cuando jugaba Con Guardiola Con Cuif O con Luis Enrique Ya que Como he dicho antes Los planteamientos De Ernesto Valverde Suelen ser defensivos Aunque parezca Que no son de ataque Pero suelen ser defensivos Se caga Cuando un rival Los aprieta Y bueno También decir Ya cambiando de tema Que siempre es bueno Que el Barça Acabe ganando títulos ¿Por qué? Porque luego Vienen los patrocinios Vienen las empresas Y tal Genera más audiencia Y entonces Pues eso le conviene Al Barça A lo mejor es cierto Que ha perdido audiencia Porque su juego Ya ha dejado mucho De que desear Y a otros equipos Que practican mejor fútbol Como por ejemplo El Manchester City O el Ajax Pero El Barça Siempre tiene que ganar títulos Aunque la ganen Como estas dos últimas temporadas Con resultadismo Pero bueno Eso Muchos culés No estamos de acuerdo Que sea así De esa manera Yo estoy contento Porque el Barça Gane títulos Aunque no estoy contento Por ese lado Por el juego Que están ofreciendo Que da mucha pena Y la verdad Ver jugar Por ejemplo Al Ajax Que es un equipo Con un presupuesto Muy inferior al Barça Esté jugando muchísimo mejor Al fútbol Y otros tantos equipos También estén jugando Mejor que el Barça Eso duele Eso duele En el corazón Pero bueno Lo que os decía Si queréis que el Barça Piedra la Copa del Rey Mejor ni la miréis Olvidaos de ser culés No estoy diciendo Que los que queráis Que pierdamos La Copa del Rey Seáis anticulés O no seáis culés de verdad Porque no sois un repartical net Pero si eres del Barça Uno que ama al Barça Aunque como he dicho antes Aunque haya un entrenador Que no te guste O cualquier cosa Por el estilo Siempre va a desear Que gane el equipo Y bueno Mexicators Creo que esto es todo Lo que tenía que decir A lo mejor me puedo olvidar Me dejó algo en el tintero Pero esto es lo principal Que os voy a decir Yo pienso que el Barça Debe ganar la Copa del Rey Sí o sí Y que aunque el Barça Igualmente la perdiera Ernesto Valverde Va a continuar la temporada Que viene Y la otra temporada Hasta que hayan elecciones En el Barça Lastimosamente Eso va a ser así Y bueno Ya sin más Decirte como siempre Que te suscribes al canal Que actives la campanita De notificaciones Aquí abajo En la caja de descripción Tengo el enlace A mi Twitter Por si no me sigues Para que me sigas Y también tengo el enlace A mi canal principal El cual es MexicatorsVlogs En el que subo contenido De otro tipo Y muy variado Así que nos vemos En un siguiente video Y como siempre Forza Barça